Bienvenidos al programa número 82 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de áreaprotegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, facebook e instagram y escuchar en nuestro podcast de spotify al cual invitamos a valorar y en nuestro canal de youtube al que agradecemos que se suscriban ya disponen de trivias sobre patrimonio en instagram para aprender pero de una forma muy entretenida qué tal rubén cómo estás en primera instancia quiero desearte feliz navidad a vos y por supuesto a toda nuestra audiencia bueno muchas gracias y sí tal cual ya se vienen las fiestas estamos cerrando el año un año muy productivo con mucha información y tenemos muchos temas para para abordar por supuesto este una reflexión que se va a hacer en este programa durante todas las actividades del año y no quiero dejar pasar especialmente y felicitarte por el premio psicopa la trayectoria que recibiste hace unos días junto con la doctora Ana María Bóscolo dos importantes profesionales así que para mí es un orgullo estar trabajando con vos y tenés un premio muy merecido por todo tu recorrido y trayectoria te agradezco mucho la verdad que como lo expresé en su momento fue como como un mimo recibir ese premio a la trayectoria este todo fue muy lindo en primer lugar que me haya hecho la presentación manera del carmen más decir quien preside y como argentina que fue muy cálida la presentación con gran emoción el hecho de recibir el premio de manos nada menos que de carlos moreno este y bueno esto se hizo en la manzana de las luces y estuvimos acompañados realmente por por cantidad de profesionales no los voy a mencionar porque temo incluso poder olvidarme de algunos casi todos pasaron por áreas protegidas como como invitados como entrevistados así que realmente fue un momento muy cálido muy lindo este que fue comentado en las redes por el psicop personalmente también fundamentalmente por una cuestión de de agradecimiento porque realmente son esos pequeños abrazos digamos que que superan incluso cualquier situación de tipo te diría académica así que desde ese lugar muy agradecido y yo también tengo como un reconocimiento especial al psicop porque más allá de todo el trabajo académico de gestión de colaboración y en defensa del patrimonio este que entreguen estos premios me parece que es algo hermoso se generan estos espacios de una reunión de amigos porque somos todos entre todos mantenemos un afecto y un reconocimiento enorme y estar en una reunión con Ana María Bóscolo que también recibió el otro premio que la presentó Alicia Khan y el premio se lo entregó Ramón Gutiérrez o sea la gente que tal vez no está en el ambiente no advierte que son profesionales de mucha trayectoria muy reconocidos en el ambiente y no sólo a nivel nacional sino también por supuesto internacional ni hablar bueno como dijiste vos este Rodolfo no vamos a olvidar de alguno pero digamos los más destacados Nani Arias este Jorge Bozano Ramón Gutiérrez que le entregó el premio a Alicia y Carlos Moreno que te entregó el premio a vos este bueno la verdad que fue un un evento muy cálido y muy trascendente para para cerrar el año de todas maneras este Rubén tenemos una muy interesante nómina de personas que han recibido este año y recientemente también este premios y reconocimientos contanos un poquito de la Universidad de Morón bueno no recuerdo si ya lo comenté en algún momento con el público pero a mí me tocó ser jurado del concurso que organiza la Sociedad Central de Arquitectos conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bueno se entregó premio a las mejores intervenciones en obras localizadas en el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires voy a hacer un repaso rápido pero como para poder ver y visualizar que la Universidad de Morón recibió un premio pero también la 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 basílica la la recuperación y puesta en valor de la basílica de San Francisco que también el equipo el equipo técnico recibió un premio por por el nivel del trabajo y por supuesto entre otros la la ampliación de la sede central de la Universidad de Morón que bueno fue una intervención es una intervención muy importante muy interesante y que se ajusta a las normativas y a las doctrinas y conceptos más contemporáneos de intervención edilicia tenemos que destacar entre el equipo responsable de la Universidad está el decano de la Facultad de Arquitectura el arquitecto Alejandro Burraquia y bueno como colaborador también el arquitecto Gabriel Mamertino bueno ellos fueron son los principales mentores de todo esto y creo que creo no bueno fue un acuerdo unánime entre todo el jurado que esta intervención merecía ser premiada así que en estos días se descubrió la placa se le entregó el premio y se puso una placa en el edificio como reconocimiento a la mejor intervención bueno como decíamos el edificio está ubicado en Lima 221 y la distinción fue por obra nueva y ampliación un trabajo que se hizo entre el 2019 y el 2021 y el reconocimiento fue otorgado por la Sociedad Central de Arquitectos y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bueno vamos a escuchar entonces ahora una breve entrevista que se le hizo a Alejandro Burraquia en relación a la premiación bueno estamos en el área protegida en este momento con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón y bueno por supuesto celebrando un premio a la mejor intervención que ha recibido la universidad hola estamos con Alejandro Burraquia y que es el decano y quería preguntarte Alejandro porque sé que este es un trabajo muy trascendente para la universidad y por supuesto que nosotros desde ICOMO porque me siento de ICOMO, SICOP y también ICOM por supuesto pero todo lo que tiene que ver con la intervención en edificios históricos es muy importante así que Alejandro por qué no nos contás un poco el proceso de esta intervención y así lo ponemos en conocimiento del público bueno primero gracias Rubén por acercarse hasta acá nosotros estamos también muy contentos con el premio este edificio es un edificio que le ha dado muchas satisfacciones a la universidad no solo porque ya ha obtenido varios premios el premio Bienal en la Bienal de Argentina bueno ha obtenido varios premios sino que además es para nosotros como una manera de contar en vivo y con presencia física como entendemos en la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño se tiene que enseñar arquitectura en relación con las ciudades con no solo conservar el patrimonio histórico sino refuncionalizar los edificios para incluso reducir consumos reducir la energía que toda obra de cero tiene en la ciudad y hacer más sólida esa idea de que las ciudades no pueden ser ciudades museos ciudades dormitorios sino que hay que tomar los edificios valiosos de la ciudad y tratar de reconvertirlos a los nuevos programas eso es súper importante no solo para nosotros como profesionales en este edificio en particular sino también como parte de la enseñanza y la formación de los futuros arquitectos y arquitectas tal cual Alejandro es una coincidencia enorme vos sabés que hay algunos postulados que dicen que la permanencia está en el cambio y justamente cuando uno interviene en edificios históricos lo que asegura justamente es que el edificio permanezca en la vida activa de la sociedad con un nuevo rol y yo creo que bueno, este premio que han recibido bueno, yo estuve parte del jurado y si vos me permitís que puedo leer el fallo del jurado donde dice claramente por qué se ameritan el premio este dice la intervención constituye un claro ejemplo de cómo la refuncionalización de bienes patrimoniales significa un gran aporte a la reactivación del centro histórico con propuestas dinamizadoras y adecuadas que dialogan con lo existente y con su entorno el aporte de un lenguaje contemporáneo en el edificio histórico no solo está en línea con las doctrinas de la intervención sino que en este caso le confieren una dinámica relevante a través del diálogo de lo nuevo con lo antiguo la solución es fluida resuelve las necesidades funcionales del programa y se adecúan armónicamente a las posibilidades que ofrece el edificio histórico incorporando una ampliación sutil y acertada respetuosa del paisaje urbano histórico muy buena la palabra del jurado justamente eso es lo que tratamos de impulsar en un proceso de obra que duró muchos años que cuando se intervienen este tipo de edificios uno puede tener un plan y previsualizar además del proyecto general ciertos temas técnicos pero después te encontrás con otros y todo el tiempo tenés que ir adecuándote a esos hallazgos pero la idea fue esa no solo darle una vida nueva al edificio que existía que tiene un valor súper interesante no solo histórico sino también como espacial y desde el punto de vista arquitectónico y tratar de incorporar los metros cuadrados que la universidad necesitaba para hacer de este edificio el aulario que necesitaba en la zona centro de la ciudad y que eso conviviera de una manera bueno, no solo armónica sino también revitalizando ambas partes lo nuevo se ve como elevado impulsado por lo antiguo y lo antiguo con las intromisiones de algunos artefactos nuevos en cada una de las plantas creo que también se revitaliza se revaloriza y en ese contraste se da una lectura muy interesante y aparte que está perfectamente alineado a las doctrinas de la conservación porque justamente siempre se plantea que la intervención tiene que ser con lenguaje contemporáneo no imitar lo antiguo sino justamente armonizar lo nuevo con lo antiguo y creo que han hecho además de todo un gran trabajo de docencia para los alumnos porque la universidad como facultad de arquitectura no sé si lo digo correctamente pero digamos como facultad de arquitectura están poniendo en práctica una teoría y una posición que es un gran ejemplo para los alumnos y bueno, esa es una gran responsabilidad que tenemos no solo las autoridades de la escuela conduciendo la dinámica de las materias de los planes de estudio sino también con esta especie de responsabilidad que no es típica en instituciones como la nuestra de que también estamos a cargo de las obras que hace la universidad para su crecimiento o de adecuación de algunos edificios vos no solo tenés en esta obra que cumplir con los requisitos del cliente que somos nosotros mismos además sino también intentás como cristalizar algunas de las cosas de las que se hablan en los talleres y que nos preocupan y nos interesan como parte de la enseñanza a los estudiantes esto que decís vos de que cada pieza nueva tiene que tener digamos, tiene que tener la impronta de la época tiene que estar definida no solo por la contemporaneidad por lo que nosotros somos ahora por lo que las sociedades nos exigen sino también hay una preocupación muy fuerte en nosotros de que no esté signada por la moda que haya como una cierta condición atemporal o sea, los que puedan recorrer el edificio van a ver que hay ciertas piezas que logramos introducir en la parte antigua que dialogan por ahí con algunas épocas de la modernidad de la arquitectura y que son atemporales apelar como a cierta estética por ahí de los años 50 y 60 que son ciertos diseños que van volviendo acá hemos elegido no solo la intervención general de la universidad sino que hemos elegido el mobiliario y en ese mobiliario hay un juego sillas que son aims y que vamos como cruzando con lo que nosotros pensamos es una cultura de la arquitectura que ha logrado trascender en el tiempo y que no está marcada por una época que cuando vos la mirás 20 años después decís, ah bueno, esto es de los 80 o de los 90 sino que son piezas que algunas fueron generadas o estéticas que fueron generadas en los 50, en los 60 pero que en realidad no han sido como no sé, no han sido una marca de la época pero no se han quedado en esa época y eso nos interesa particularmente tal cual y comparto todo lo que decís Alejandro, te agradezco muchísimo a muchísimos tus minutos nos volveremos a ver en otra oportunidad seguramente así que el agradecimiento y por supuesto redobro las felicitaciones por el premio bueno, gracias Rubén un placer tenerte acá y bueno, poder compartir esto con todos tus escuchas también nos resulta muy grato comentar que Alfredo Conti que por supuesto tuvo en nuestro programa este año haciendo nada menos que el balance de los 50 años que se cumple de la Convención de Patrimonio Mundial haya recibido junto a Jordi Treseras de España un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas que se llama Francisco García Salinas por supuesto en México y realmente creo que es un orgullo muy grande para nuestro país esta distinción que se le ha hecho a Conti bueno, otro reconocimiento también destacado en estos últimos días del año fue que la Universidad Católica de La Plata entregó a los profesores Jorge Néstor Bozano el arquitecto magister Raúl Horacio Omeda y el arquitecto Jorge Salvador Mele la designación por medio del Consejo Superior y fueron designados profesores eméritos realmente los tres profesionales son de altísimo nivel y bueno, por supuesto que una trayectoria como docentes y como profesionales hacen meritorio el reconocimiento a los tres docentes ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema Confieso en la interpretación de Cani García Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme para quererme hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y como no la noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores y siento que me hablas cada día en mil canciones hoy como cada tarde te imaginaba confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y como no miro al cielo y no me basta y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no si eras mi todo y como no estás escuchando área protegida por el provincial radio con rubén mera y rodolfo junta iniciamos este segundo bloque de área protegida tratando de hacer un repaso con rubén de todo lo que implicó este año 2023 para el programa y para nosotros posiblemente uno de los temas que fueron como un eje algo que nos propusimos y que realmente me siento muy feliz que se haya hecho tuvo que ver con el tema de ver el patrimonio desde la perspectiva de género es decir realmente me parece que esto fue más que interesante ya desde los primeros programas habíamos empezado con con Carolina Quiroga que es arquitecta y que de pronto tuvimos la posibilidad de ir descubriendo y creo que fue de un gran aprendizaje para nosotros todas las personas que habían sido invisibilizadas de alguna manera y que recién ahora comienzan a tener todo un reconocimiento desde el caso de la arquitectura iniciando con Finlandia Elisa Pizul que se graduó en 1929 en la escuela de arquitectura de la UBA y Carolina Quiroga es directora de una plataforma que es LINA que es laboratorio de intervención más arquitectura y además tiene a su cargo ¿no es cierto? un taller de patrimonio y género desde el 2018 Sí incluso como hablábamos fuera de micrófono esta temática a nosotros nos llevó una exigencia de trabajo y de estudio porque realmente hay que profundizar en cada una de los de las entrevistas y nos hemos encontrado con con profesionales muy comprometidos con este tema como es el caso de Sandra Torlucci que es rectora de la Universidad Nacional de las Artes ella conjuntamente con con un cuerpo de profesionales de colegas trabaja en la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias es coordinadora de RUGE es decir que en en este grupo de en esta temática que nosotros estamos señalando ahora hay muchas profesionales que tienen no solo un trabajo académico sino también de militancia en este aspecto tal cual después también tuvimos la presencia de Inés Moacet con una idea muy interesante que en su momento fue todo un desafío que muchos le decían que no iban a conseguir digamos tantas arquitectas no es cierto para llenar lo que a ellos se les ocurrió y tienen una página web muy interesante un día un arquitecto así que por cada día del año se hace un reconocimiento a alguna arquitecta y esto se inició en el 2015 sigue vigente y no solo lograron llenar para ese primer año no es cierto todas las arquitectas que fueron se recibieron en la facultad sino que además también de ver cómo tienen una un predominio sobre todo en lo que es este la matrícula pero que todavía y esto realmente es interesante para que se vaya revirtiendo en los cargos directivos tanto de cátedras como de cargos en la universidad todavía no tienen digamos toda la preponderancia que sin duda ya tendrían que tener bueno hemos también entrevistado a María Rosa al ojo en la temática asociada a la literatura a Dora Barranco como socióloga también Dora Barranco es una profesional que tiene mucha trayectoria y mucha visibilidad también una militante importante del feminismo entre sus textos que son muchos se destaca historia de los feminismos en América Latina uno de sus últimas producciones tal cual y bueno Rodolfo vos nos podés hablar también de Palosetti Costa que fue una pionera en temas de las artistas plásticas que muchas veces no se se las visualiza en en nuestro país tal cual incluso en un momento nos hizo el comentario que en el 2019 en el museo nacional de bellas artes se había inaugurado una muestra que tuvo un título que me parece genial que es el canon accidental esta era una exposición con perspectiva de género que hizo alguien que es su discípula Georgina Glussman y que de pronto ahí tuvimos la posibilidad de conocer figuras que yo reconozco no tenía conocimiento que fue para ellas muy difícil de poder rastrear justamente su accionar como Sofía Posadas y como Diana Sid García realmente fue muy interesante sí y ahí no más seguidamente creo que estuvimos la posibilidad de entrevistar a Cristina Oquier tal cual Cristina trabajó uno de sus trabajos principales es el libro que está relacionado con las fortineras si no me equivoco se llama Mujeres en la Frontera y tiene un desarrollo ese libro sobre la participación de las mujeres en la línea de avanzada de los fortines especialmente lo que se conoce como la conquista del desierto y bueno Cristina desarrolla toda una investigación sobre ese tema claro también estuvo presente Eva Carrizo hablando sobre la participación de la mujer en el teatro que también son temas desconocidos si bien hay ciertas figuras por supuesto que han trascendido enormemente como puede ser el caso de Alfonsina Storni pero a decir verdad todavía hay mucho trabajo por hacer al respecto y bueno una amiga enorme hemos trabajado hemos trabajado juntos no por supuesto en el ámbito de la música porque yo desafino para tocar el timbre te podés imaginar Rodolfo pero Marían Faria Gómez todos creo que la conocemos que inició su carrera allá por la década del 60 con Juan Caguá trabajó con su hermano con familiares y fueron un hito fue un punto de inflexión en la música nacional también tal cual después también tuvimos la posibilidad de entrevistar a Mark MacMellick de Estados Unidos porque si bien está radicado en nuestro país ha hecho hermosas investigaciones sobre las maestras norteamericanas en la época de Sarmiento también hay otro costado otra vertiente de su investigación que es la presencia de las comunidades valdenses piamonteses tanto para el lado de Argentina de Uruguay y de Estados Unidos así que realmente fue también muy interesante lo que pudimos ver ahí después hablaremos de de otros otras mujeres con una participación activa como es el caso de de Andrea Junta en en arte en artes plásticas que ha trabajado básicamente en en el papel del feminismo en el en el arte especialmente en Latinoamérica y y me gustaría también si me permitís Rodolfo sí decir algunas palabras también sobre Valeria Edelstein claro que es vecina nuestra en el podcast porque tiene el programa contemos historia y que desarrolla un un hermoso hermosos programas relacionados con con los aspectos científicos de ciertos tramos que uno muchas veces los analiza o los conoce desde el punto social el contexto político pero ella pone la mirada en la parte científica y creo que es realmente interesante creo que vos tenés este algunas algunos conceptos sobre sobre Valeria también para decir sí realmente ella fue descubriendo por supuesto la participación de la mujer en la ciencia desde Hipatía de Alejandría y en caso de nuestro país hasta Cecilia Gerson y sobre todo la mención de dos fotografías que son geniales la de Cecilia Gerson cuando fue la primera médica que se recibe en nuestro país rodeada en su promoción por supuesto absolutamente todos varones como le pasó en 1927 también a Marie Curie no es cierto en esa quinta conferencia de Solvay que también estaba rodeado de todos los grandes científicos de la época incluido Einstein y que de pronto son como fotos digamos como marca más que interesante por lo que esto ha implicado Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Junta Estábamos viendo fuera de micrófono de geográficamente todos los espacios que ocupamos en el año 2023 desde Ushuaia hasta Salta de Mendoza a Entre Ríos o sea hicimos una recorrida fenomenal por distintos lugares uno más interesante que el otro yo tengo presente no sé vos Rodolfo pero la entrevista que hicimos a Juan Chao cuando cuando se celebraron los 200 años de la fundación de Tandil exacto recordemos que que Tandil se funda en 1823 y si no tengo no 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 si lo recuerdo correctamente Martín Rodríguez fue uno de los fundadores claro y bueno una presencia fundamental que tiene esa ciudad es el Fuerte Independencia que tiene que ver con toda la etapa fundacional está además decir el paisaje natural que tiene esa localidad pero también bueno Juan nos ha hecho un resumen muy interesante de todo el periodo fundacional y como evolucionó esa ciudad a lo largo de todos estos años así es después incluso ya como una beta internacional estuvimos con Merchor Pascual Delgado Delgadillo guía de turismo también pero en este caso de Perú y ahí también se hizo un recorrido hermoso porque estuvimos viendo elementos de Cusco por supuesto de Machu Picchu del sitio arqueológico de Chavín la ciudad de Arequipa e incluso algo que está bastante conectado patrimonialmente con nosotros que es este sistema viar andino que tiene que ver con Chapagnán y volviendo un poquito a nuestra localidad ahí casi inmediatamente o en esa época hicimos la entrevista a Alfredo Conti que fue en relación a la celebración a la celebración del Día Internacional de los Monumentos esa celebración es una una actividad que se hace en muchísimas ciudades del mundo especialmente en Europa y tiene que ver con la apertura de monumentos que muchas veces están que están cerrados al público pero bueno como una acción de sensibilización y poder acercar al público aquellos casos que son un poquito más difíciles de acceder se abren los monumentos por supuesto que con Alfredo hemos hablado sobre los 50 años de la Convención de Patrimonio Mundial claro no nos no nos olvidemos y creo que también es importante señalar que Alfredo no solo fue presidente de ICOMOS Argentina durante dos periodos también fue vicepresidente internacional o sea que es un un profesional que está reconocido en todo el mundo a tal punto que recientemente la Universidad Autónoma de Zacatecas le dio el el título de doctor honoris causa junto con Jordi Treserras de España bueno fíjate el nivel de entrevistados que venimos llevando a lo largo de este año seguro después estuvimos también con la presencia del arquitecto Fernando Aliata sobre todo en la Universidad de La Plata su accionar y estuvimos hablando tanto de su tesis doctoral respecto de lo que fue el periodo de Rivadavia que casi fue un descubrimiento porque no había recibido mucho estudio la figura esta de Carlos Zucchi que él logra rescatar y que después se encuentra en archivos también en Italia y que fue un intercambio fantástico no por lo que haya construido acá pero sí por todo lo que diseñó y en países vecinos incluso dejó obra y esa magnífica contribución junto a Pancho Liernur que es este diccionario de arquitectura que en su momento publicó Clarín y que realmente siempre uno lo tiene a mano porque está todo lo que uno necesita saber para poder contar con ese material bueno no nos olvidemos también de la ingeniera Olga Martín que representa la ICHE junto con el doctor Gianni Loretti que es el director de la ICHE y bueno eso fue me acuerdo en el momento en que se la convocó a algunas una arquitecta especialista en restauración que vinieron de de Italia a dar una conferencia sobre las excelencias de la restauración italiana y relacionado con el teatro La Fenice de Venecia a cargo de la arquitecta Elizabeth Fabri y bueno por supuesto que nosotros otra de las cosas que intentamos es difundir ese tipo de actividades académicas claro aparte vos fijaste también estuvo el arquitecto Gustavo Brandaris de la facultad de arquitectura diseño y urbanismo con este tema que él lo ha trabajado tanto tiempo es decir la arquitectura escolar sobre todo a partir de toda la predica de Sarmiento y demás e incluso sobre un tema que me pareció muy interesante por desconocimiento cómo se hacía en épocas tempranas la inclusión social de lo que se llamaban las escuelas para niños débiles esto realmente me parece que fue más que interesante por otro lado también la participación de David Alcastelo sobre la arquitectura funeraria su tesis no cierto doctoral que fue la ciudad circular espacios y territorios de la muerte en Buenos Aires entre 1868 y 1903 si estamos dando como un pantallazo de la enorme diversidad de temática porque también estuvo en el programa Marcelo Weisel arqueólogo y que ha trabajado en la zona de la boca especialmente bueno sabemos que se han descubierto algunos barcos españoles del siglo XVII y acá en el puerto de Buenos Aires por supuesto y todo el trabajo de codificación de investigación que hacen por supuesto los arqueólogos y Marcelo es uno de ellos que encara programas muy interesantes y aparte agradezco que en esto que vos mencionabas del premio SICOP haya participado también en la manzana de las luces nosotros en algún momento también y esto es una parte interesante porque tiene que ver con las cuestiones teóricas respecto del patrimonio pero siempre viene bien estar atentos a los cambios a los distintos paradigmas en algún momento con Rubén estuvimos analizando las cartas de Atenas y del patrimonio inmaterial que realmente merecen toda la atención digamos para saber cómo y desde dónde se hace la percepción del patrimonio también durante el desarrollo del año del programa recordemos que la ESMA fue declarada Patrimonio de la Humanidad claro bueno para ello sabemos que se reúne el Comité de Patrimonio Mundial y evalúa el dossier que presenta Argentina como estado parte hoy lo podemos decir en su momento no 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 pude dar mucha mucha información a mí me tocó estar en en el equipo evaluador claro pero el Comité de Patrimonio Mundial nos exige firmar un un acta una carta de confidencialidad por eso es que no se pudo decir nada sobre este tema se se manda e como es el Comité Argentino de ICOMOS manda un un informe técnico sobre 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 el el caso y después los evaluadores este toman a consideración pero bueno lo lo interesante de todo esto es que un caso tan importante como la ESMA que es el ex centro clandestino de detención tortura y exterminio forme parte de la lista de Patrimonio Mundial es un gran paso para no solo nosotros sino para la humanidad en su conjunto porque este el tema de la memoria de estas atrocidades que que han sobresalido a lo largo de la historia de la humanidad pero especialmente en este siglo XX y especialmente en nuestro país creo que fue un un acto muy muy justo y este y muy valioso para 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 todos nosotros seguro después tuvimos también la presencia de Ricardo González hace muy poco comentábamos incluso de un de una actividad de posgrado que va a realizar en la facultad de filosofía y letras a partir del año que viene viendo sobre todo la relación entre el patrimonio y la comunidad es decir cómo hacer participar a la comunidad respecto del patrimonio tiene una etapa docente él muy importante gran especialista gran especialista de la época colonial donde ha tratado de ir revelando rituales costumbres de las comunidades sobre todo originarias y también instancias por supuesto contemporáneas si permitime agregar algo con respecto a Ricardo González que él está a cargo de la maestría en la facultad de filosofía y letras y han conjuntamente con el CICOP han desarrollado algunos encuentros académicos enfocando la temática especialmente en el patrimonio jesuítico que es riquísimo realmente es muy interesante que esa temática en algún momento también tendríamos que incorporarla en el programa porque realmente las actividades que desarrollaron los jesuitas en la época virreinal fue enorme y de un gran valor cultural que bueno vale la pena tocarlo en algún momento también y ya un poquito más cercano para esta época un entrevistado una persona hermosa Willy Pastrana cuando hablábamos del Arnubó en Argentina Willy es el presidente de ANBA Asociación Arnubó Buenos Aires y que bueno no solo que trabajan en el estudio la investigación de los casos Arnubó en la ciudad de Buenos Aires en todo el país sino que también desarrollan esta asociación desarrollan acciones de turismo y de valoración y de visitas a los casos de edificios emblemáticos del Arnubó en Argentina así es también tuvimos la presencia de un sociólogo Dan Sunino Singh especializado en la parte de sociología y movilidad que incluso nos llevó a hacer toda la historia de la línea de subterráneo tan digamos primigenia en América Latina es decir tan de principios del siglo XX y todo lo que implicó como cambio en las formas del uso de la ciudad y del transporte entre tantos temas también estuvo en el programa Silvia Brusso que es docente en la Universidad Católica de La Plata y hemos desarrollado la temática relacionada con el arte sacro creo que es una temática muy interesante porque es una especificidad dentro de lo que es el arte religioso y bueno con ella hemos conversado sobre el relevamiento de la capilla Santa Clara de Asís en Don Celar en San Vicente y bueno por supuesto Silvia como docente ha dado cátedra se puede decir por la claridad de su intervención también estuvo Mariana Melhem estuvimos hablando de los paisajes culturales nada menos que en la Mesopotamia comentando de la publicación de su libro Ciudades del Río y un caso interesante cuando nos comentaba de la restauración de la capilla norte de San Miguel que posiblemente sea el edificio religioso en pie más antiguo que tiene esa provincia en 1822 una profesional que quiero mucho Marcela Claude que es la actual vicepresidenta del Comité Argentino de ICOMO junto con Ebe Greenberg nos han ilustrado y con mucha solvencia todo lo que está relacionado a la influencia de la cultura francesa en nuestro país nosotros como sociedad sabemos que somos grandes admiradores de la cultura francesa tenemos motivos para hacerlo es una cultura muy muy de vanguardia en general siempre se caracterizó por desarrollar novedades y estoy hablando de siglos a esta parte y bueno justamente con Marcela y con Ebe hemos hecho todo un proceso de conversación y relatos asociados a esta influencia que no solo pasó por la arquitectura sino pasó también por otros aspectos de la vida cotidiana así es y también estuvo Graciela Moretti recientemente estuvimos hablando del patrimonio del vino en Cuyo esto es muy interesante porque además le pone énfasis al tema de la arquitectura y el patrimonio industrial y ferroviario haciendo una revisión de aquellos arquitectos y constructores en Mendoza sobre todo en el siglo XX acompañan a área protegida el Comité Argentino de ICOMOS Consejo Internacional de Monumentos y Sitios organismo que trabaja por la conservación protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial y el Comité Argentino de ICOM Consejo Internacional de Museos organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos CICOP Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural ya estamos en el tercer bloque de área protegida y en este caso nos es muy grato poder compartir estos minutos nada menos que con Marcelo Muchi como ustedes sabrán es quien está dirigiendo justamente esta radio en la cual sale área protegida provincial es una radio online no es cierto que como ustedes conocen y nos escuchan es www.provincial.com.ar ¿Cómo estás Marcelo? Qué gusto que nos acompañes en este último programa y lo primero que te digo es Feliz Navidad Bueno igualmente para ambos Rodolfo Rubén muchas gracias por la invitación siempre es un gusto estar un ratito con ustedes en el aire aunque estamos durante todo el año pero cada tanto es bueno encontrarnos para charlar entre nosotros Igualmente te saludo Marcelo bueno como vos sabés y el público seguramente que también ya estamos cerrando el año con 82 programas hicimos 39 programas en el año 2022 y 43 programas en el año 2023 así que cuantitativamente para nosotros es un lujo va a haber podido llegar a a esta cantidad de entrevistas de programas y aparte por la gran diversidad de de temáticas que hemos abordado junto con Rodolfo básicamente queríamos agradecerte esta posibilidad y yo voy a hacer un paréntesis en esto y que tiene que ver con la celebración de los 50 años de ICOMOS que vos hiciste de maestro de ceremonia y quiero hacer público mi agradecimiento también porque fue un lujo tener hacer ese ese acto académico con con tu voz y con tu dirección del evento bueno primero retribuyo digamos retribuyo el lujo porque para mí fue doblemente lujo estar por supuesto en esa celebración tan importante de ICOMOS y estar en las manzanas de las luces nunca me había pasado de poder estar presente en una actividad de estas características así que fue una satisfacción también personal y por lo primero por lo de cuantitativo en cantidad de programas es interesante como desde área protegida se puede profundizar los temas del patrimonio generalmente uno cuando escucha o lee temas relacionados con el patrimonio pareciera que es como al pasar como que se cuenta algo de un edificio de un hecho de algo histórico y aquí cada programa realmente uno lo escucha y se va al final del programa completo de la temática que se trató me parece que eso es importante y en algunos casos hasta es necesario seguramente volver con otro programa sobre el mismo tema pero se profundizan los temas del patrimonio y me parece que eso está muy bueno porque se le da una identidad al tema y no solamente algún que otro comentario y voces al pasar así que en ese aspecto felicitaciones para ambos porque verdaderamente es un programa de lujo que tenemos en la radio de todas maneras tenés que tener cuidado Marcelo yo te lo advierto vos te has dado cuenta y sobre todo este año además de área protegida fuimos incorporando voces destacadas fuimos incorporando conversaciones es decir que poco a poco digamos nuestra presencia con Rubén se va expandiendo es decir por todo el aire del provincial es decir lo cual realmente agradecemos mucho y justamente esa que fue nuestra misión inicial y ojalá que el público así lo entienda en estos 82 programas que hemos realizado hasta este momento esto de sensibilizar a la comunidad pueda ser efectivamente realizado bueno alguna vez a Rubén le dije hace algunos años hay que hacer una radio patrimonial ahí está es decir 24 horas hablando de patrimonio cultural bueno vamos de a poquito ya llevamos no 24 pero más de una hora seguro y eso es importante vamos sumando vos sabes Marcelo que venimos hablando con Rodolfo bueno el primer año y bueno yo estoy todavía estoy en una etapa de aprendizaje porque yo me largué de audaz no más pero bueno el primer año hicimos todo un recorrido enorme con abordando muchísimos temas por supuesto todos interesantes este año pusimos un el eje tal vez un poquito más énfasis en la perspectiva de género y bueno ahora estamos pensando nos vamos a tomar el verano con Rodolfo para para ver qué hacemos en el 24 porque hay muchas temáticas que están asociadas al patrimonio y seguramente que vamos a revitalizar el programa con con alguna algún eje alguna temática específica bueno la renovación siempre es importante y siempre buscándole un nuevo sentido a las cosas fíjense que ustedes cuando hablan de patrimonio y toman un caso no quiero dar un ejemplo porque no soy un especialista pero toman cualquier cuestión vinculada con el patrimonio la muestran de una manera de otra con la impronta de género con otras cuestiones que van incorporando en definitiva ese mismo llamémosle edificio patrimonial se lo puede ver desde distintas formas y eso es interesante en la renovación y en esto que les decía en el comienzo de la profundización que se le dan a los temas en área protegida relacionado con el patrimonio bueno de mi parte Marcelo te quiero mandar un abrazo muy muy grande porque lo interesante a veces de este tipo de acciones es que van generando lazos de amistad es decir que es tan importante digamos la función de difundir como los lazos que comienzan a unirnos y que se profundizan y que realmente es muy grato poder compartir estos momentos así que de mi parte desearte hoy en navidad pero ya también próximo fin de año que puedas tener un hermosísimo 2024 y todo lo mejor para vos bueno igualmente para vos Rodolfo y Rubén para todos para todos los oyentes que nos acompañan permanentemente así que que tengamos todos un buen año o al menos lo mejor posible el año que viene para todos los argentinos seguro tal cual y bueno yo también te mando un abrazo Marcelo vamos a esperemos que el 2024 nos acompañe en todo este emprendimiento que tenemos con Rodolfo y por supuesto esto también para el país que necesita mucha suerte para transitar esta etapa que está un poco difícil estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Junta entre todos los temas que hemos barrido relacionados con la perspectiva de género todo lo que está asociado al patrimonio desde la arqueología los museos los paisajes un tema infaltable en Área Protegida está y es necesario que esté toda la temática que estará asociada a los museos por eso la ayuda la colaboración de María del Carmen Maza presidenta del Comité Argentino de ICOM es quien nos contacta con todos estos museos que son importantes museos y algunos son pequeños en escala pero importantes en cuanto a la a la incidencia y al impacto social que tiene en esa comunidad y bueno vamos a recorrer este este mundo de los museos por por muchas partes del país si empezamos con Verónica Chayle de Catamarca que es directora del museo Adán Quiroga claro me parece que ese fue también un importante recorrido que hicimos sobre todo su patrimonio sus salas sus actividades todas las actividades que tienen también de extensión o sea de a poco vamos visibilizando aquellos museos que tal vez no están no están entre los más importantes del país pero dentro de una comunidad dentro de una provincia tienen un rol fundamental tal cual también estuvimos con Andrea Elías que es la directora del museo Irurtia se está en la ciudad de Buenos Aires más precisamente en la calle O'Higgins 2390 una obra neocolonial diseñada por Carlos Smith que en su momento fue el hogar no es cierto de Rogelio Irurtia con que estuvo sus segundas nupcias digamos con Lía Correa Morales con un caso interesante porque una vez que él falleció pero que ya se genera el museo fue la primer directora mujer que estuvo desde 1949 a 1975 un museo recomendable por las obras que están en el mismo como el famoso combate de Vox que está ahí en la parte como del jardín trasero recordando no es cierto que este escultor tiene obras en la ciudad de Buenos Aires como el Canto al Trabajo ahí en la avenida Paseo Colón y Chile por otro lado Liliana Rojas de Misiones que es directora del museo regional Aníbal Cambás dependiente de la junta de estudios históricos de Misiones también nos abrió sus puertas pudimos recorrer sus salas sus colecciones todo el patrimonio que tiene ese importante museo por supuesto que y creo que es un elemento común hoy en día la vitalidad de los museos que tienen todas estas localidades así sea una localidad pequeña o una capital de provincia no importa pero tienen una relación con las escuelas una relación con la comunidad enorme y hacen que estos museos ganen en vitalidad fundamentalmente y uno pueda disfrutarlos también estuvimos con Alejandra Portela en este caso con dentro de la Facultad de Artes de la UMSA este museo social de nuestro país que se creó ahí por 1911 sobre todo a partir de una iniciativa del doctor Tomás Amadeo cuando visita París y conoce lo que era el museo social de París y entonces cuando llega o vuelve a la Argentina retoma esa idea y se crea un ámbito clave en la formación de museólogos pero además habla también de curadores y una cantidad de otros elementos vinculados al patrimonio y al arte con lo cual realmente fue muy interesante todo lo que nos aportó Alejandra vos sabés Rodolfo y creo que lo hemos conversado infinidad de veces que uno hace esta actividad de trabajar con los museos con la historia los trabajos todo el trabajo académico uno va sumando amigos amigos de la vida amigos de los trabajos y ahora me toca hablar de Roberto Grin que es un amigo casi un hermano hemos trabajado mirá no quiero exagerar pero cerca de 20 años en el museo del banco provincia con un gran maestro como fue Alberto de Paula siempre le digo que todo lo que me brindó Alberto es casi como como un papá intelectual y que nos conectó con toda una generación de de maestros de docentes de investigadores hablábamos hace un rato de la entrega de premios que a vos te dio el premio Carlos Moreno a Ana María Bósco se lo dio Ramón Gutiérrez y todos ellos para todos ellos mi agradecimiento porque de alguna forma u otra nos inculcaron el amor por el patrimonio y bueno es algo que comparto con Roberto porque con Roberto trabajamos desde hace muchísimos años y sé del compromiso de Roberto como profesional en defensa del patrimonio cultural del banco provincia especialmente porque ese fue nuestra área de trabajo así que guardo un gran cariño por esta persona por Roberto y hemos trabajado tantos años juntos que bueno todas mis palabras van a ser en base al afecto también estuvo presente Viviana Mayor frente a un hecho maravilloso de este año que se cumplen 100 años del Museo Udaondo Enrique Udaondo fue el primer director de este museo que está en Luján se inauguró en su momento el 12 de octubre de 1923 que a decir verdad más que museo ya es un complejo porque incluye una cantidad de espacios más que interesantes en Luján y que han tenido una puesta en valor muy muy importante en estos últimos años sobre todo después de la pandemia con lo cual fue muy grato este ese aniversario tan importante 100 años nada menos de una institución tan importante uno de los museos más grandes de América Latina a tenerlo en cuenta bueno todas las entrevistas fueron hermosas especialmente esta que voy a decir ahora con con Norma Martínez y Josefina Echeverría sobre el Instituto Mañasco me encantó la la entrevista la la frescura el intercambio de este complejo cultural y bueno por supuesto toda la información que nos dieron estas dos mujeres sobre especialmente sobre la fundación de de ese complejo cultural que que arranca por allá a fines del siglo 19 por iniciativa de dos jóvenes educadoras Camila Nievas y Luisa Buñone este que si uno se pone a pensar estas jóvenes mujeres este fueron realmente pioneras podríamos ponerlas entre el grupo de pioneras porque de alguna manera desafían a una sociedad para generar actividades culturales que involucren especialmente a las mujeres y eso es un acto de enorme valentía para esa época seguro vos hablabas de las escalas de los museos ¿no? y que importante que fue para nosotros estar con Carlos Telechea que además está acompañando a Carlos Moreno en esta muy interesante formación que por YouTube se puede seguir y que tiene que ver con tejiendo afectos es decir gran reflexión que se está haciendo sobre el patrimonio y en este caso él es director del Museo Comunal de Peirano es una pequeña localidad al sur de Santa Fe y realmente en este departamento de constitución de Santa Fe como un museo comunal tuvo la posibilidad de abrirse paso y que esté tan integrado a la vida misma de sus habitantes sí fíjate que el gran aporte que ha hecho ICOM por supuesto uno de nuestros auspiciantes nos contacta con el Museo de Bellas Artes Vidal de Corrientes claro que hemos hecho la entrevista a Luis Bogado un responsable de ese museo y que bueno por supuesto lo que está indicando es cuánto hemos recorrido así aunque sea virtualmente pero muchos museos nos abrieron las puertas no importa la escala sí importa el impacto y la actividad que tienen esos museos dentro de una comunidad y bueno fundamentalmente el rol que ocupan los museos hoy en día con esta lucha despiadada que hay entre la virtualidad y otras distracciones que de que de alguna forma nos alejan del mundo de la cultura pero el hecho de haber visitado el Museo de Bellas Artes Vidal de Corrientes creo que fue para nosotros una experiencia inolvidable así es aparte bueno por supuesto estuvo la presencia de las instituciones aquellas que como mencionaba Rubén son nuestros auspiciantes estuvimos con Jorge Bozano y Carlos Susini que yo lamento que no use más su segundo apellido que es nada menos que Burmester ¿por qué? porque Burmester fue el primer director de un museo en la Argentina es decir ahí en la manzana de las luces entonces realmente este centro internacional para la conservación del patrimonio el CICOP estuvo presente en nuestro programa contando todas las actividades que tienen incluso las actividades que van a tener el año que viene que podíamos comentar Rubén Sí seguramente en el próximo bloque vamos a dar informaciones sobre las actividades que tiene prevista CICOP para el 2024 pero me quería quería detenerme un minutito en la entrevista que hicimos con con Gabriela Sastibañi presidenta del Comité Argentina de ICOMOS y Marcela Claude Vice sabemos del rol fundamental que tiene ICOMOS en Argentina y en el contexto internacional por supuesto y especialmente este año que esta institución este organismo cumple 50 años de existencia y que nace allá en el año 1973 de importantes profesionales como Gazaneo como Marina Weissman Ramón Gutiérrez bueno tantos otros que seguramente en este momento no tengo en mente pero que de alguna manera fueron profesionales que nos han formado y han tenido cátedras en las universidades y formado una cantidad enorme de generaciones en esta temática seguro también estuvo presente Roxana Amarilla esto tiene que ver con el mercado nacional de artesanías tradicionales e innovadoras argentinas es decir en su momento era una dependencia del Ministerio de Cultura de la Nación Matría y el rol de las artesanas sobre todo no realmente fue un programa más que interesante donde pudimos descubrir y visibilizar es decir la tarea que se tiene al respecto en nuestro país ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema No hacen falta alas de Silvio Rodríguez No hacen falta No hacen falta las cosas para hacer sueño Basta con las manos, basta con el pecho Basta con las piernas y con el empeño No hacen falta las cosas para ser más bellos Basta el buen sentido del amor inmenso No hacen falta las cosas para hacer el vuelo Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa Recojo cuanto haya de bien en lo que esconder tu camisa Acepto cuanto pueda ser útil al coro que confondo Siempre que quieras compartir un sueño ancho, lago y hondo Recojo el lleno a la deriva de los poros congelados Bueno, con buena voluntad y mucha miel haré un helado No le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde Repartiré, repartiré solo al que ama y al que gaste Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hacen falta alas para ser un sueño Basta con las manos, basta con el techo Basta con las piernas y con el empeño No hacen falta alas para ser más bellos Basta el buen sentido, el amor inmenso No hacen falta alas para echar el vuelo Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa Recojo cuando haya que bien lo que esconde tu camisa Acepto cuanto pueda ser útil a todo lo que compongo Siempre que quieras compartir tu sueño ancho largo y hondo Recojo el hielo a la herida de los pobres congelados Ven con buena voluntad y mucha miel haré un helado No le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde Repartiré, repartiré solo al que ama y al que darte Oh, 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 oh Vengan los huevos a comer de este lado Vengan los huevos a comer de este lado En buyers conmigo Lo, oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Bueno, en este programa especial que tenemos de cierre del 2023, estamos con Rodolfo justamente haciendo una síntesis y fundamentalmente una reflexión sobre todo el trabajo que venimos haciendo desde el 2022, pero bueno, lo hemos enfocado en el año 2023. Como se dijo en algún momento, nosotros ya vamos por el programa 82, es decir, que hicimos 39 programas en el 2022 y 43 programas en el 2023. Nosotros con Rodolfo tenemos siempre la posición para que los entrevistados se sientan cómodos, se luzcan, puedan difundir sus actividades. Y otro de los criterios que tenemos es no molestarlos en enero y febrero, que son tiempos de descanso. Entonces, así como el año pasado, en enero y febrero repetimos los programas del 2022, en este enero y febrero del 2024 vamos a hacer lo mismo. Le comentamos al público que de los 43 programas que se cursaron en el año 2023, seleccionamos 27 programas, así digamos casi aleatoriamente, ¿no? Porque no queremos tampoco que esto sea un índice de jerarquías, ni mucho menos, simplemente algunas temáticas que nos interesaron y las seleccionamos. Entonces, este verano, enero y febrero, como ustedes saben, nosotros salimos los lunes, los miércoles y los sábados. Bueno, ahora nosotros vamos a reiterar estos programas que, por supuesto, no se van a repetir, sino que es una selección. Van a aparecer en el aire 27 programas seleccionados y que van a tener la posibilidad de escucharlos en el horario habitual de área protegida. Bueno, esto en cuanto al programa en sí, pero ustedes también, cuando digo ustedes, me refiero al público, deben escuchar también este segmento de voces destacadas que nosotros emitimos que nosotros emitimos los días que nosotros emitimos los días que no sale el programa de área protegida, es decir, los martes, los jueves, los viernes y los domingos. Marcelo Muchi tuvo la gentileza de cedernos unos minutos para poder difundir este segmento de voces destacadas que se refiere a algunas entrevistas que hemos hecho hace ya varios años dentro de la gestión de la gestión de ICOMOS. Entonces, vamos a tener enero y febrero, lunes, miércoles y sábado, todos los programas repetidos de área protegida y en los días que no sale el programa, salen los segmentos de voces destacadas. Bueno, decíamos entonces que voces destacadas, como recordará el público, son entrevistas que se hicieron entre el año 2012 al 2017, una etapa en que el Comité Argentino de ICOMOS tenía un segmento en el provincial, una radio, de la radio oficial de la provincia de Buenos Aires, y ahí teníamos la posibilidad de difundir, siempre trabajando en temas de patrimonio, y bueno, se pueden reconocer estas entrevistas por la calidad de los entrevistados, ¿no? Voy a decir algunos porque son tantos, creo que ya vamos cerca de 60 entrevistas, son unas entrevistas de 10, 15 minutos, no mucho más, que vale la pena escuchar porque son profesionales muy especializados y abordan temáticas que si bien tienen cierta complejidad, pero en un lenguaje muy llano y que todo el mundo lo puede entender y que es interesante que se acerquen a estas temáticas. Por ejemplo, Jorge Bozano, cuando habla de aspectos teóricos de la conservación, lo simplifica de una forma tan gráfica y da los ejemplos nacionales con tanta claridad que da gusto escuchar estas temáticas. Elina Tazara, que también habla sobre intervención en edificios de valor patrimonial, Elina es especialista en fotogrametría, por ejemplo, participó en el equipo de restauración de la Capilla Sixtina, como para tener una escala del profesional que estamos hablando. Bueno, Ángela Sánchez Negrete, sobre las misiones jesuíticas, en el caso Mónica Lacarriú, sobre patrimonio inmaterial, Gladys Pérez Ferrando, especialista en patrimonio y turismo, una temática que es muy necesario también abordarlo. Ricardo González, en aquel momento se le hizo una entrevista sobre las esculturas de La Plata, también muy linda entrevista, cuando comenta todo el proceso de creación de la ciudad de La Plata y cómo Dardo Rocha ya había encargado las esculturas a París, pensando en el espacio urbano de la ciudad, que todavía no estaba ni siquiera a la traza definida. Bueno, y así tenemos entrevistas muy interesantes, como la de Silvia Mírelman, de Las Cuevas de las Manos, Olga Paterlín en La Quebrada de Humahuaca, Jorge Tartarín en Patrimonio Ferroviario, y así podemos seguir con enormes profesionales que van abordando una diversidad de temas muy interesantes y muy ricos en cuanto a los contenidos. Obviamente es un tema que nosotros recomendamos. Rodolfo, en algún momento hablábamos de los audiolibros, ¿te acordás cuando hacíamos las entrevistas? Y yo creo que esto tiene ese efecto, ¿no? En 10-15 minutos uno puede escuchar a especialistas hablar sobre determinados temas con una calidad académica enorme. Bueno, recordemos que el año 2024 nosotros vamos a empezar las actividades a principios de marzo, pero quería adelantar porque ya está abierta la inscripción para las jornadas de estudios e intervenciones en el patrimonio neoclásico italianizante, jornadas que organiza el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, el Comité Argentino del SICOP. Se van a realizar los días 20, 21 y 22 de marzo del 2024, en forma online, desde Buenos Aires, Argentina. La presentación de ponencias y comunicaciones es hasta el 10 de febrero del 2024. Claro. Y cualquier información uno puede recurrir a info.sicop.ar, sicop.blogspot.com o sicop.argentina1993.gmail.com. Muy bien. Bueno, Rubén, quiero aprovechar estos minutos finales como para, en primer lugar, agradecerte y muchísimo este acompañamiento en área protegida. Realmente, programa a programa, se han estrechado nuestros lazos también afectivos. Lo hacemos esto con muchísimo cariño y ojalá el público oyente esté teniendo un producto que le sea útil y que lo haya sensibilizado respecto del patrimonio. Así que, lo único que me queda a vos y a todo el público oyente, desearles estas felices fiestas y que, por supuesto, como ya lo decíamos anteriormente con Marcelo Mucci, que todos tengamos un muy feliz año 2024. Gracias, Rodolfo. Lo mismo opino con respecto a nuestra relación personal y profesional que este programa nos ayudó a afianzar. Y, bueno, como digo siempre, uno se entusiasma, uno pone mucho compromiso en todo esto, mucha seriedad. Y espero que el público lo pueda visualizar. Yo estoy muy agradecido a la radio que nos permite hacer este programa y sabemos...